Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a tu mod y como no para ser el primer vídeo del canal os voy a mostrar como instalar Forge. Forge es el programa que hace falta para meter mods en Minecraft. Sin este mod instalado en Minecraft no podríamos meter mods en Minecraft, así es que es necesario al 100%, es el primer paso que hay que hacer para poder meter mods en Minecraft. Así es que os dejaré en la descripción del vídeo el link para entrar aquí directamente e instalar el mod en la versión 1.10.2, ¿vale? Es en todas las versiones en las que voy a subir mis vídeos. En todos mis vídeos dejaré links debajo para que os descarguéis los mods, para que lo sepáis todo. Así es que, como no, vamos a empezar con la instalación que sería venir aquí abajo a la derecha, que pone Installer Windows, que es el instalador de Windows, o lo descargáis y una vez lo tenéis descargado vais a la carpeta de descargas y aquí tendréis este archivo, este archivo, le apretáis ejecutar y ponéis la primera opción, la primera opción y que se instale en .minecraft. Esto no lo tenéis que tocar, simplemente lo dejáis tal cual, apretáis aceptar, se instalará, saldrá el recuadro de instalación y una vez termine el recuadro de instalación lo siguiente es venir a Windows, apretar ejecutar y en ejecutar tenéis que poner %appdata%, apretáis aceptar, vais a la carpeta .minecraft que es donde habéis pedido que se descargue, y una vez entramos dentro, se nos habrá creado la carpeta de mods, que no viene en el juego, así es que el tema está en que si no instalas Forge no tienes esta carpeta, y si no tienes esta carpeta no puedes meter mods, así de simple, y aquí dentro ya puedes ir metiendo los mods, tienen que ser archivos, hard o rar y los metes aquí directamente arrastrándolos, no hay ninguna complicación y ya está. Así es que chicos, si os ha gustado el vídeo, darle like y si queréis saber más y ver más sobre mods, suscribiros a mi canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.